Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a cuento le queda bien Combinado con su mítico loca fue Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Ya no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy Galatina esta llena de vida Sube las dos manos Dale pa arriba Donde esta la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo Baila conmigo La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente Porque no te atreves si lo hacemos ahora No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegue la invité y bailemos La noche esta para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gusto Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¡ 솔직히! Que bien se ve, me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve